que onda mis amazing muchachos y muchachas bienvenidos una vez más a su canal oficial amazing siluets para quien no me conoce yo soy a jay el día de hoy chavos tenemos dos siluetas que están pero que si más bien es la misma silueta pero es una colaboración son dos colaboraciones obviamente distintas con tedris y con rubik ya las van a ver pero antes de continuar con el video chavos si no se han suscrito al canal les recomiendo que vayan es muy fácil nada más vayan ahí a la parte de abajo denle clic donde dice suscribir piquen a la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que suba vídeo dejen la manita arriba su comentario no olviden compartir porque eso me va a ayudar a que la comunidad amazing siluets haga más y más y más grande y podamos llegar a cada vez más rincones de este planeta y una vez alcanzada la meta de los mil suscriptores voy a rifar voy a sortear un jordan uno entre todos mis suscriptores los primeros mil suscriptores así que muchachos pues tal y como les prometí pum siguiendo con la serie de alternativas al hype tenemos hoy en la silueta de puma bueno es la ss rs x que de hecho es una de la de es una de las siluetas más cómodas que me ha tocado pues pues pisar y que mejor que pues puma pues que haya sacado esta colaboración con tedris y con rubik que pues quien no ha jugado ese cubito y quien no ha jugado también el famosísimo juego de tedris así que chavos nunca les presento las cajas aquí en el canal pero para mí pues pues yo creo que valía la pena sacarlas aquí en el vídeo porque son dos cajas que la eta están muy chidas tienen muchos diseños y empezando por la de tedris vemos que pues es una caja que pues de un lado vienen estas figuras de tedris tedris y en el otro lado pues es blanco que es un diseño para mí que es pues muy muy creativo porque bueno además de ser colorido y creativo pues yo creo que es un diseño como muy elegante para mí también lo blanco siempre es como sinónimo de elegancia como esas como esos zapatos de diseñador que compran que pues vienen esas cajitas blancas así que muchachos pues vemos que pues como les dije de un lado pues vienen las figuritas de rubik perdón de tedris y del otro lado viene el puma característico pues de la marca y abajo vemos que viene la leyenda de tedris en la en los costados pues nada más encontramos pues el típico tag donde viene por la descripción del zapato el nombre de la silueta la talla y pues en la parte de atrás no encontramos mayor talla nada más vienen aquí pues unas unas letritas de tedris.com bla 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 y chavos ahora vamos a proceder a sacar a estos bad boys vean nomás que belleza ahorita yo esos ya me los puse me los puse para pues para ver que la pues probar la comodidad de esas siluetas y quiero decirles que la neta están muy 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 chingones la neta son siluetas que están muy cómodas siempre el consejo que les doy es que no se fijen tanto en el hype sino en la calidad porque la neta hay zapatos que tienen mucho hype que valen mucho dinero pero pues que la neta pues no son cómodos y pues yo les puedo dar fea ilegalidad de de eso sin embargo esta silueta el precio de lanzamiento fue salió en el 2020 2020 si salió en el 2020 y tuvo un precio de lanzamiento si más no recuerdo fue como de 100 100 110 o 120 dólares y ahorita mismo la pueden encontrar en reventa pues no muy arriba de su precio original dependiendo de la talla este es un talla 10 yo soy un talla 9.5 pero la verdad si me quedó pues casi casi a la medida nada más me sobró como un pedacito pero pues yo creo que con una calceta más gruesa o poniendo una plantilla o poniéndole una horma o algo un protector yo creo que pues con eso ya pues logro cubrir el rellenar el vacío que queda que la verdad no es tanto y pues muchachos aquí tienen la imagen de estos bad boys la neta son zapatos que pues me gustan mucho que porque están muy coloridos están llenos de detalles vean nomás que pues pueden ver que pues para empezar pues el zapato en su totalidad es color negro después ahí vemos que el recubrimiento interior pues viene como en este color azul es como un color blue obsidian y vemos que en la parte algo que me gustó mucho es este pull tab que te ayuda demasiado al momento de ponértelo y la neta pues lo que podemos ver es que en la en la suela vienen como estos colores que hacen alusión pues a las figuritas de tetris en la parte de enfrente también vemos que pues viene la leyenda de tetris y algo que me gustó mucho la suela que es muy colorida vemos distintos colores que pues hacen alusión también a los colores pues de este jueguito de tetris pues vemos que también en la parte del heel vienen como como este especie como de holograma de las figuras de tetris que pues de hecho ya si lo pones en la luz vemos como pueden cambiar de pues vienen no sé si se alcanza a ver en la pantalla pero de hecho si los mueves con el movimiento como que hace crea el efecto de pues estarse moviendo de un lado a otro en la parte de atrás nada más vemos que ok viene una leyenda que dice a ver si lo alcanza a enfocar dice hard drop y en la parte pues como les dije en la parte adentro la plantilla pues también viene con con detalles es color azul de hecho no es una plantilla que pues que sea muy gruesa yo creo que el grosor es similar a los que encontramos en otras siluetas a ver que lo enfoque y nada más vemos que en el centro que lo enfoque ok ahí está vemos el pumita y vemos la leyenda de tetris la verdad que son zapatos que la verdad me gustaron cumplieron con pues con mis expectativas están muy bien hechos la calidad de los materiales vemos que pues igual el la totalidad del cuerpo del zapato está confeccionada en este material que es piel y aquí encontramos un mesh un material textil que pues está muy suave y vemos que en la parte de la suela pues es el típico es un foam que la neta te da como que esa esa amortiguación que pues tus pies necesitan al momento ya sea de correr o de caminar sin embargo pues yo los ocuparía más como para caminar no tanto para correr aunque de hecho esta esta silueta está catalogada está catalogada como ser para para corredores y por la neta es un zapato que por la neta te lo puedes te lo puedes poner para dominar para salir a pasear yo no lo usaría como decir para hacer deporte porque yo que más quisiera que me que me duraran siempre están muy bonitos y ahora vamos con el siguiente que es el de el del cubo de rubik así que vámonos vamos con la siguiente la segunda mitad de este video muchachos vamos con la siguiente la segunda mitad de este video no 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 no